ABC Rural ABC Rural viene recorriendo todas las exposiciones y viene observando cómo la tecnología está al servicio del campo es algo fundamental y los productores que ahora tienen incentivos muy importantes la están utilizando con mucho éxito ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba ABC.com.py o llamarnos al 4151 502 que con gusto les responderemos en la producción lechera hay puntos críticos que hay que tener en cuenta y uno de ellos es la cría y recría de vaquillonas para la producción de leche temas muy importantes que los grandes productores tienen solucionados porque tienen un asesoramiento técnico muy bueno pero los pequeños productores tienen que aprender cómo se hace por eso ABC Rural hizo un trabajo con el Dr. Cornelius Kettler quien nos hablará sobre el cuidado y manejo de las vaquillas para la producción de leche era cría y recría de la tenera que yo presenté es decir es una inversión que muchos ven como un gasto y la cría de los teneros es caro no es tan caro pero muchos muchos lo descuidan y ya hemos tenido resultados muy buenos si cambian el hábito y hacen una aumentan un poco en la cría de la tenera obtienen resultados muy interesantes pero el tema el problema es que ese resultado no se tiene en un mes se tiene a los dos años pero si se recupera muchas veces la inversión hay que ver como inversión porque esto me va a producir cinco, seis, siete años porque hay que entender una cosa hay dos conceptos que muchos no diferencian uno es el estado de gordura y el peso del animal y otro es el desarrollo el desarrollo corporal todo eso podemos medir con peso con centímetros con altura podemos medir pero el desarrollo depende de la edad no depende del alimento el peso la grasa depende del alimento entonces hay una cosa diferente y se descuida el desarrollo no más tarde voy a recuperar no ya pasó el tiempo y eso ya no recuperamos más entonces pongo mucho énfasis en que el desarrollo ideal sea durante todo el tiempo ¿qué pasa si una vaca lechera está pasada de peso? el engrasamiento es un problema también eso reduce otra vez es contraproducente una vaquilla gorda como vaca no va a producir mucha leche porque se deposita mucha grasa en la uvre donde queremos que haya la estructura que produce la leche entonces no hay posibilidad de desarrollo de esas estructuras de producción de leche por otra parte si es muy flaca tampoco se desarrolla entonces el objetivo no es muy pesado no es muy difícil tener un 700 750 gramos un 20 a 25 kilos al mes no es cosa de otro mundo es relativamente fácil y si tenemos eso ya estamos seguros que vamos a tener una muy buena vaca ¿cuál es el manejo que le deben dar a las vacas de recría que son las que próximamente producirán leche? bueno el objetivo y los logros van he mostrado eso en la charla si tenemos un desarrollo de unos 20 a 25 kilos al mes podemos llegar a preñar la vaca con 14 a 15 meses y así tener un parto a los 24 meses con unos 530 kilos de la vaca y ese es el objetivo y si tenemos eso podemos estar seguros que vamos a tener una producción buena porque sabemos hemos visto la genética en general es mejor que el manejo así que solemos tener una genética relativamente buena si el manejo está bien entonces podemos tener muy buenos resultados con este sistema se adelantaría los partos de las primerizas con relación al manejo que se tenía anteriormente la mayoría de las vaquillas tienen su primer ternero a los 30 meses 32 meses algunos más algunos 28 y podemos reducir hasta 24 25 máximo y es posible estamos empezando a demostrar eso ya tenemos los primeros resultados ya queremos compartir eso con los productores sabemos que es posible a los 2 años ya tenga su primera cría y a los 2 13 meses ya tenga su a los 36 37 meses ya tenga su segundo ternero ¿cuál es el método que el productor debe adoptar para lograr este adelanto en las preñeces? la cuestión principalmente es manejo es decir alimentación en producción de leche en general desde chico la cuestión es el productor que artimaña existe para hacer que coma más controlando un poco se puede tener aumentos más grandes pero eso se puede controlar con alimento de menor calidad si existe ese peligro muy pocas veces veo este peligro de que se engorda de más ahora muchas veces tienen una fase de desarrollo óptimo hasta los 4 o 5 meses ahí lo mandan al piquete donde donde está pasto y muchas veces pasto viejo y ahí viene para abajo no después cuando está preñado yo le voy a recuperar no ya perdimos pero eso es muy difícil de medir entonces solamente podemos demostrar eso comparando por eso también se dio la oportunidad de comparar lotes diferentes y vamos a hacemos registro y como hicimos nuestro trabajo bien sabemos eso lo mostré en mi charla y compramos también maquillas y el resultado es que están fuera del rango una gran cantidad no toditos pero una gran cantidad hemos visto en estos programas cómo está implementándose la tecnología tanto en agricultura como en ganadería es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro pero también hemos visto cuando hablamos de producción lechera hoy en día el Paraguay produce leche en polvo produce todos los derivados de la leche sin ningún problema y con alta calidad es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV Canal 10 de Claro TV Canal 10 Copaco TV estamos en todas las cable operadoras del interior del país además cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa Argentina en el Canal 50 El Colorado Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro también seguinos en Canal Agro Tendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo